Mara, cuando llegas a la playa, huella, cumbia, colombiana Y como sufre Iván, por la Mara, por la Los Ángeles, California Mara del Carmen naciste, allá a la orilla del mar Mara del Carmen naciste, allá a la orilla del mar Donde tu madre te viste, con sus labios de coral Donde tu madre te viste, con sus labios de coral Licenciado Aníbal, de California, Los Ángeles ¡Eso! ¡Prende la vela, Nico! ¡Uy! En la po' juegan las olas, y tú juegas en la arena Los caracoles te adornan, con un coro de sirena Los caracoles te adornan, con un coro de sirena Y vamos, vamos, a que se divierta Mara Y ese bajo, Ema, no vamos a cenar ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Para que baile Mara! ¡Uy! ¡Eba, tira, claro! ¡Un coro de sirena! ¡Buco! Música El mar con sus aguas verdes y tú juegas en la arena El mar con sus aguas verdes y tú juegas en la arena ¿Qué más quiere Cartagena? Con Mara del Carmen tienes ¿Qué más quiere Cartagena? Con Mara del Carmen tienes Música ¡Ay Mara! ¡Ay Mara! ¡Ay Mara! ¡Ay Mara! ¡Ay Mara! Música 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 Música